Pero también al haber estado muy expuesta, fue por ahí por donde entró todo, digamos. Era un, si me dejas, todo esto se te vuelve en contra vos. Como me amenazas. Exacto. O, ¿qué me querés dejar? Por eso estás conmigo, por tal cosa. Entonces, si me dejas, solo me estás confirmando esto. Entonces, era mucho tiempo que decís, no, no te quiero afirmar todas estas cosas. No te dejaba margen de maniobra, porque si lo dejabas, le justificabas. Le justificaba o le afirmaba todo lo que él me decía. Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, pasó que me empecé a creer todo lo que me decía. Porque era el único espejo que tenías. Exacto. Y yo sentía que yo estaba siendo full sincera y transparente. Y de repente tener ese feedback era como, ah, soy esto. No te quiero. 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 Gracias.